Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Shaggy, vamos a seguir pateando las bolas a Kebron un rato más, porque la verdad que se lo merece Y me siento un poco cansado, pero estoy bien para hacer el video, la verdad, soy bien honesto El día de hoy, bueno, el video, a ver, ¿por qué quiero seguir hablando más de Kebron en este momento? Por un tema de que quiero que se dé cuenta de que sus amenazas y sus continuas bipolaridades, digamos, no me van a hacer parar, digamos, no me van a hacer detenerme Más allá de que la amenaza a la gente diga que va a tomar acciones legales o lo que fuese, a mí la verdad que en este momento, hoy por hoy, estoy haciendo video de reacciones, así que no me interesa Tengo mis momentos libres donde puedo jugar cualquier otra cosa que yo quiera y entretenerme y genial y a la vez hacer Pokémon y Pokémon GO Y hacer video de reacciones, que todo esto me gusta hacer Pero creo que se merece, de parte mía, por lo menos, más contenido de él para que él se dé cuenta de que no es intocable Simple y llanamente es una persona común y silvestre como cualquier otra que se cree la gran cagada simple y llanamente Y que piensa que él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, ¿no? En este video no agrega a nadie, pero nuevamente vemos comportamientos de él bien irregular Se nota que es una persona que tiene, como dije anteriormente en videos, problemas tal vez psicológicos o tal vez personales No podría describir qué tipo de problemas tiene, pero algún tema debe tener por comportamiento que tiene y cómo reacciona ante un juego O ante una reacción de un juego que veremos ahora Siendo que no, o sea, ninguna persona común, silvestre y normal va a reaccionar de esta forma con un juego No le veo razón, ni motivo, ni circunstancia Es solamente un juego y no deberías por qué tener una reacción de esta forma Entonces, nuevamente vemos a Kebron con mucha violencia responder y actuar, digamos, de una forma no acorde a su edad ¿Por qué pasa esto? No lo sé, honestamente También hay un video que no he mostrado y no creo que muestre porque... No sé si mostrarlo, lo estoy pensando Pero hay un video también donde la pareja o la esposa de Kebron lo reta a él por no hacer absolutamente nada en su casa Y no tengo idea cuál será su relación o su forma de relacionarse con la persona con la que está casada o su pareja Pero me dio bastante curiosidad y un poco de risa verlo como realmente ella le hizo una cosa y no le hace caso Él simplemente no le hace caso y sigue haciendo lo que está haciendo Ahí debería tener un poquito más de respeto Ahora, el video lo tengo, pero como dije, no sé si subirlo o no Porque no va tanto enfocado, o sea, va enfocado a él, pero no sé si tanto Así que nada, no quiero lograr más el video y quiero que veamos la reacción de él y opinemos sobre esto ¿Te lo habéis visto? ¡Que se me queda quieto, tío! ¡HACK! ¡¿Qué pasa, mierda?! Primero, no entiendo por qué hice hack Es como que hay que pensar que él no puede perder una batalla Porque todos sabemos que Niantic tiene servicios de mierda Con respecto a los servidores que tiene son una porquería Entonces, constantemente siempre están quedándose pegados o colgados O la pantalla se congela Eso pasa con todos los celulares Y eso es un tema de los servidores de Niantic No es un tema más que eso Pero lo que me impresiona es la reacción que él tiene, digamos, ¿no? De gritar de esa forma y actuar de esa forma teniendo la edad que tiene Es sumamente curioso Si nos ponemos a analizar un poco más a fondo Digamos que aquí hay algo Hay algo raro con él que nunca lo comenta o nunca lo habla Pero no tiene mucho sentido actuar de esta forma O enojarte de esta forma, explotar de esta forma, digamos Ante una situación como esta Es un juego, chicos, es un juego No requieres actuar de esta forma Y está en directo Yo, o sea, no entiendo honestamente Y por eso es que comento este video No entiendo cuál es su forma de pensar o su reacción O su madurez o su inmadurez Pero no la entiendo Ya dejo esto a palabras de ustedes La verdad no voy a alargar más el video de lo que quería comentar Ustedes decían qué optar o qué no Qué opinar o qué no Ya es decisión de cada uno Y los veo en un próximo video hablando sobre alguna otra cosa O de quebrón o de lo que sea Cuídense Nos veo pronto See you